¡Último claviador! ¡Llegó la hora! Esta es la hora. Todos se quieren enfrentar a los campeones, jefe. He escuchado que la 187 está en la lista de espera. ¿Sabes una cosa? ¡Mal! ¡Mal, mal, mal! O como dicen por ahí, bien. Pero, ¿sabes? Yo sé que la 187 está esperando, pero que haga fila. Pero esta noche, con mi experiencia y con tu juventud, asegúrate campeón nuevamente. ¿Por qué? Porque somos caridad. Somos inmensamente grandes. Y esta noche, recuérdalo, saldremos avantes nuevamente. Tenlo por seguro. 187. Si quieres algo, tienes que hacer tu larga, pero larga fila para que te puedas enfrentar a los verdaderos campeones. Campeones de verdad. Campeones universales y campeones en el universo. Cien caras junior y máscara año 2000. Los capos contra Silverthai y último gladiador. Por el campeonato de pareja triple A. Bueno, pues, vámonos, vámonos a la lucha interesante. Este es el cinturón que acredita a los campeones de parejas. Bueno, pues, el compromiso es importantísimo. Estos capos tienen lo suyo. Seguramente ya los has visto, pero por más de una vez. Tienen experiencia. Me preguntabas que los bautizó, ¿lo te acuerdas? Ajá. Ay, hermano, pues tú, ahora tú, ahora tú, ahora... Efectivamente, a sus padres. Pero nada más no me preguntes el año. Sí, sí. A sus padres, sí, los capos de Lagos de Moreno. Y empieza la batalla. Así que Silverthai y el último gladiador a defender el campeonato. Es que han venido varias veces a la arena local para... Y te acuerdas, Andrés, que en Triplemanía 18 llegaron a invadir estos capos para retarlos. Pues hoy es la fecha del cumplimiento. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver de qué están hechos estos capos. Por lo pronto, bueno, pues, todos sabemos quiénes son sus padres. O por lo pronto, los que pasan de los 40 años. Que es el caso tuyo y el mío. Este, ¿quién son los padres? Venga, hermano. Los padres de los capos. Ah, yo pues dije, mi padre. ¿Quién son sus padres? Espérame. Aquí están bajando. Estas máscaras son legendarias. Así es. Mira, quizá la más nueva, la del último gladiador. Pero la de 100 caras junior y más carayos de 2000 junior son de leyenda. Saludos a Carmelo, a Jesús y a Andrés. Los capos de Lagos de Moreno. Jalisco. Fíjate que Silverthai tiene la experiencia. Tiene además la chispa y tiene el ritmo. Tiene el ritmo. Se ve inmediatamente aquí la ventaja que está tomando. Y la pareja que lleva Silverthai en el último gladiador, pues, se la sabe. Está el hijo del tirantes, o el tirantes, como referí. Y el que está golpeando al último gladiador, el que tiene contra las cuerdas, es precisamente a 100 caras. Y estas grecas diferencian para decir que es máscara año 2000 junior. De acuerdo, de Chucho Lagos de Moreno. Sí, 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 sí. Aquí le están rompiendo la máscara, precisamente, a máscara año 2000. Ya no les vamos a decir junior, porque nos vamos a tardar hora y media. Y el tirantes, sí, ya están grandes, sí, junior. Señor, hijos de la Barbie, se escúchale lo que hay que hacer. Y Silverthai, pues, ahí a lo suyo, a lo suyo, pero la violencia. Sabe que no lo pueden retar. Así cualquier persona dice, a mí no me viene a retar. Dice, y ahora, pues, en tu casa te vengo a dar. En tu casa y con tu gente no te respeto. Espera, ya el rompedero de máscaras también, así en callas. Están dando, y mira las máscaras que tienen ahí. Se ve que tiene lo suyo, contra público. Mira, esa dama, esa dama es el diablo. Dama, es el diablo. ¿Qué más? No, ¿y cómo la reconociste? Ah, está sabrosa esta lucha. Esta lucha está sabrosa, mira nada más. Estas damas también están preocupadas por lo que le está pasando a los capos. Último ganador, aprovecha, aprovecha esta situación. Y el tirante dice, que venga la fiesta. ¡Regresamos! La gila de las estrellas triple A sin límite. Se presenta en programas grabados para la televisión. El 19 de septiembre, también en el Estado de México, en Ecatepec. Sí, ahí en el mismo Centro Cívico, a las 6 de la tarde. Estaremos de fiesta con ustedes. Los boletos ya están a la venta. Más adelante, triple A sin límite. ¿Quién de la milicia tomará el lugar de Conan? ¿Va a acompañar L.A. Park y el zorro? Sí, la milicia está sentenciada por el Mesías, que se hace acompañar de la parca Jack Evans. La alianza con L.A. Park y con los perros está hecha. Y triple A, triple A va a vivir la nueva era. La era de Doria Ronda. La triple A, y tú, y nadie, ya va a acabar. Triple A es mejor que la legión, que la milicia, que los perros. Porque triple A, triple A soy yo, triple A es él, triple A, son todos ellos. Esta lucha va dedicada a Antonio Peña. Estamos de regreso en la lucha por el campeonato de parejas triple A, donde la fiesta la está dando este hombre, Silver Caín y último gladiador. Los actuales campeones y los retadores que están en casa, en esta arena, en la Nauca, al pan. Y aquí el último gladiador, o al vestidor, pensábamos que se había fugado al baño, pero no. ¡Fue por material bélico! Bien, licenciado Ornelas, encargado de la comisión de Boxing Lucha, el Estadio de México. Aquí está, Magniacos. Su carta de presentación, traen una charola, como se estilaba en los tiempos, de don José López. Ahí se los dejaba. ¡Vámonos! 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 Bueno, mira, esto es lo que manejan también, y lo hace bastante bien la lucha extrema, pero tranquilos, tranquilos, saben el terreno que están pisando. ¡Es difícil! ¡Mira! ¡Quién más mal está! ¿Quién trabaja? ¡Así es! Se la están volteando en el último instante. Y ahora... Perdón, más carayos, mil salones, universo, Andrés Reyes. Y aquí está... ¡Ay! Esto sí es... Más carayos, dos mil y uno. ¡Están enojados! ¡Qué buen físico tienen ellos, chavos! También le quieren dar a los tirantes. En la sentencia de Akaiín, te voy a reportar con la FIFA, le dice... ¡Hijo de la CONCACAF! Le gritan al tirante. ¿Ah, sí le gritan? Sí que eso sí es... Y ahora, pues, no ven la suya. En los actuales campeones. Así que ese campeonato, ese campeonato está titubeando. Con esa quebradora, hizo vibrar Naucalpan. Cuántas personas, pero cuántas se quedaron afuera. Pero seguramente ahora la están disfrutando en cosita. Exactamente, un cordial saludo y pronto anuncie el licenciado Joaquín Roldán... ...que regresará la caravana estelar con televisión a esta Arena Naucalpan. Pero todas las semanas van luchadores de la AAA... ...que ya hay duelos bastante casados. ¡Uy, qué! Se lastimó el tiburón. Sí, se lastimó. Se lastimó, sí, sí. Al quererle poner una quebradora y él una tijera... ...ahí se enreda las piernas... ...y vaya que le ha de haber dolido. Rota la máscara de los... ¡Eh, dinamita los géneros! ¡Eh! Sigue el castigo, sigue el castigo. Aquí está Diego Volada, bien aplicada. Estos juniors y estos capos están difíciles, están duros. Van sobre la tapa, son sobre la tapa y ahí puede... ...cuidado, ¿eh? Porque se puede gestar la descalificación. Mucha gente cuando va a aficionados a las arenas... ...quiere una máscara original de los luchadores. Yo les diría que si algún día tienen la oportunidad... ...de una máscara rota tiene triple elevador... ...porque fue en una batalla. ¿Sí? ¿Tú cuántas tienes rotas? Otras. Además de las medias. Mi jefa. Y otra. Bueno, pues este último clenador ahora toma las cosas con calma... ...plática rápidamente con Silver King o Silver Caín, como usted prefiera... ...pero a mí me gusta más Silver Caín. Silver Caín le queda por el pleito con su hermano. Aquí están los dinamitas, el hijo de 100 caras. 100 caras junio. Lo llevan hasta el refrigerador. Tiene que... ...a la hielera que... ...refrescarle las ideas. Es Caín que ya toma una reja de lo que sea. Está bravo. Ha acostumbrado a luchas callejeras. Mira. Mira la gente. Ah, eso no duele. Es como aquí. No sé qué material sea. Es plástico. Pero con la fuerza. Es donde impacta. Sí, claro. Duele porque duele. Y sí, a la velocidad que te dan el... ¡Ah! Mira, pues ahí está. Nada más las astillitas te hacen unas cortadas que... ¡Ay, ay, ay! Y sigue con esa furia. Máscaraño 2000. Es el recuerdo de Máscara Legendaria.